Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta quinta clase de nuestro curso gratuito de Instagram, donde estamos aprendiendo a utilizar esta maravillosa herramienta para nuestro emprendimiento, negocio, proyecto, llámalo como quieras. Vamos, que estamos aprendiendo a utilizar Instagram pasito a pasito. Y si no quieres que se te olvide absolutamente nada, puedes descargarte el checklist gratuito que he preparado para ti de todos los pasos que estamos dando aquí abajo en la cajita, pincha en el enlace. En la clase de hoy vamos a aprender a utilizar las historias de Instagram. Te voy a enseñar cómo puedes utilizarlas y vamos a ver cómo dejar las historias destacadas preparadas. Así que si estás listo y estás preparado, manos a la obra. Ya estamos dentro de nuestro perfil de Instagram, lo puedes ver por aquí, y vamos a crear nuestra primera historia. Para acceder a las historias recuerda que tienes varias formas. A través de los botones del más, el que está arriba a la derecha y abajo en el centro, o pinchando directamente sobre la bolita. Fíjate, ya directamente me abre mi galería y arriba pone añadir historia y ya puedo empezar a crear mi primera historia. Tienes varias formas de crear historias. Puedes hacer las fotos o los vídeos previamente, guardarlos en tu carrete, como estas fotos que puedes ver por aquí, que ya están guardadas previamente, o puedes crearlos directamente desde la propia aplicación. Cómo crearlas previamente es un paso que tienes que dar antes, y no lo voy a enseñar aquí porque esto depende de cada uno cómo lo quiere crear con antelación. Hoy lo que sí te voy a enseñar es cómo crear las historias directamente desde la aplicación de Instagram, que es muy sencillito. Para empezar a crear tu primera historia, vamos a darle directamente al botón donde pone cámara, directamente a lo oscurito. ¡Hola! Mira, ya estoy yo por aquí. Y como siempre, vamos a ir viendo desde arriba hacia abajo qué es lo que tenemos en la pantalla y cómo utilizarlo. Lo primero que hay por aquí arriba, ¿ves? Es este botón de la X, donde si le das, se cierran las historias. ¿Ves? Hemos salido. Volvemos a entrar. Después tenemos el flash, que si le das al flash, puedes ir dándole, quitando y poniendo el flash. Y para hacer una foto, directamente desde Instagram, ¿ves el botón blanco que hay aquí abajo? Lo mantienes apretado un poquito y ya directamente. Hemos activado el flash ahora, fíjate, y le voy a dar al botón. ¿Ves? Ya salió la foto. Si no te gusta una foto que se ha hecho, le das simplemente hacia atrás, le das a descartar y empieza desde cero. Muy bien, después tienes la ruedecita que está aquí arriba, que es la rueda de las herramientas, como siempre. De momento aquí no vamos a tocar nada, lo dejamos todo tal cual. La A, donde la ves por aquí, esto es para crear la historia directamente dentro. Vamos a pinchar aquí para ver qué es lo que sale. Fíjate, aquí puedes escribir ahora cualquier cosa en el centro. Si le das arriba a la izquierda, puedes centrar el texto hacia la izquierda, hacia la derecha, en el centro. Si le das encima de la A, se te va cambiando como negrita, más, menos negrita. En el centro te cambia los colores, la tipografía, te cambia todo, fíjate, y todo. Puedes ir jugando para ver qué es lo que más, más, más te gusta para que se quede tu historia así. Después, aquí puedes cambiarle el color. Aquí puedes añadir más texto, si lo consideras oportuno y puedes jugar con diferentes tipos de tipografías. Si quieres hacer el texto más grande o más pequeño, puedes hacer como una pinza con los dos dedos y jugar con el texto. Aquí, en esto que es como un sticker, la siguiente, es para que se te abra el menú de todo lo que puedes hacer aquí dentro. Puedes añadir música, puedes añadir encuestas, puedes añadir un sticker de reacción, cuestionarios, otro sticker de reacción, enlaces, la hora, cuenta atrás. Puedes añadir, puedes añadir fotos desde tu galería directamente. Mira, seleccionas la foto y ya se ha puesto aquí. Puedes ponerle corazones. Aquí puedes buscar diferentes stickers, por ejemplo, a happy. A ver qué sale. Mira, por aquí abajo salen stickers. Podemos poner este. Puedes decorar tu historia a tu gusto. Si vas a los tres puntitos, lo que vas a ver es que puedes dibujar en tu historia. Si seleccionas dibujar, tienes diferentes opciones. Puedes hacer como flechas así y desde aquí, desde la esquina, puedes decidir cómo de gruesa quieres que sea la flecha. Si quieres que aparezca como una flecha en sí sola, automática, fíjate directamente, lo haces así. Si quieres que algo que has creado se desaparezca porque no te gusta, ves la flechita por aquí, la flecha que hay como hacia atrás, aquí en la esquinita arriba a la izquierda, pues le das y va desapareciendo. También aquí puedes jugar con este pincel. Recuerda que siempre con todos los pinceles puedes definir cómo de gruesos quieres que sean los pinceles. ¿Ves? Aquí es más grueso. Y si mantienes en la pantalla, se te queda el color. ¿Has visto? Por ejemplo, seleccionas este pincel, lo pones grueso, seleccionamos este color. Ahora, mantengo la pantalla y ves, la pantalla se me ha puesto de este color. Y bueno, puedes ir jugando con todo esto aquí arriba. Cuando ya has terminado y has decidido que va a terminar, le das a guardar y se te queda guardada la historia. Imagínate que ya hemos terminado y esa va a ser nuestra historia. ¿Cómo quieres publicarla? Pues si quieres publicarla, te vas aquí abajo a esta bolita blanca, le das a compartir, la pinchas encima y le das a compartir. Y le das a listo. Y ahora tu historia se va a compartir. Un mensaje importante que nos sale aquí es que tus historias se van a guardar en un archivo de historias para que no tengas que guardarlas en tu teléfono. Bueno, eso sí, ten en cuenta que este archivo se va a guardar durante un tiempo, no se guarda para siempre, ¿vale? Bien, pinchando aquí arriba, ya vemos que nuestra historia está publicada. Vamos a ver otras formas de crear historias. Volvemos a pinchar en el más. Vamos a historia. ¡Hola! Y vamos a hacer un boomerang. Tienes la opción de boomerang por aquí. ¿Qué pasa cuando le damos a boomerang? El boomerang son unos segundos donde creas contenido como rápido. Mira, vamos a ver. Para crear un boomerang, lo que tienes que hacer es mantener apretado el botón aquí abajo del infinito. Lo mantienes apretado y haces un gesto de forma rápida que quieres que sea el boomerang. Por ejemplo, te voy a hacer el mío. Y aquí tienes el boomerang. Lo bueno de este boomerang es que ahora puedes editarlo y puedes poner lo que te dé la real gana desde arriba. Fíjate, tienes el texto. Le puedes meter una opción de texto. Y aquí puedes ir cambiando los diferentes formatos de texto que nos permite Instagram. Puedes jugar también con los colores. Puedes ponerle rojo. Aquí le puedes cambiar que el rojo sea el dominante, que haga cositas. Mira esto. Ah, por cierto, te voy a enseñar un truco. De dos emojis que se mueven. Mira, si yo quiero estos emojis, los pongo aquí, selecciono. Ah, mira, los emojis que brillan. Fíjate, ahora los estoy haciendo más grandes. ¿Y ves cómo brillan? Son los emojis que brillan. La letra que tienes que seleccionar es esta, en la tercera. Seleccionas el emoji que tú quieres. Por ejemplo, cualquiera que brille, el de dinero. Y aquí puedes ponerlos más grandes. Y además puedes hacer que se muevan. ¿Ves? Aquí, con esto, con la A. Y se van moviendo. Esto es un truquito. Bien, ¿qué más podemos hacer aquí? Puedes añadirle stickers. Para hacerla más bonita. O sea, puedes darle aquí a esta parte de las estrellitas o máses. Para meterle algún filtro. Que ya vimos los filtros. ¿Ves? Puedes ponerle algún filtro. Por ejemplo, este. Vamos a dejarlo. También puedes dibujar encima con lo que vimos antes. Ponerle una flecha. Aquí, por ejemplo. ¿Ves? Cuando seleccionas la flecha y haces así. Se hace directamente la flecha. Este que es así con más. Rayo. Estoy haciendo una burrada. Pero bueno, es para que veas las diferentes opciones que tienes. Y aquí, antes no te lo enseñé, pero puedes descargarte la historia en el carrete de tu móvil. Si quieres guardarla y no quieres publicarla en este momento. O simplemente quieres crear algo diferente y divertido y guardarlo en tu móvil para utilizarlo en otro sitio. Puedes descargarlo y tener un vídeo súper chulo guardado para ti. Y de nuevo, si quieres publicar, le das al botón blanco. Y le das a compartir. Aquí te pregunta si quieres compartir con Facebook y tal, pero como de momento no tenemos activado nada de Facebook y no hemos tocado absolutamente nada de Facebook. Vamos a dejarlo tal cual. Y le damos a listo y ya se está compartiendo nuestra segunda historia. Vamos a ver qué más puedes hacer para crear historias. Vamos por aquí. Vamos a acceder desde este lado. Hola. Y lo siguiente que tenemos es el diseño. Fíjate, en diseño tienes diferentes plantillas. Si pinchas aquí abajo, puedes seleccionar diferentes diseños en la pantalla. Este. Este ahí tienes una foto arriba. Y otro abajo. Puedes hacerlo así. Si no te gusta, lo borras. Y le das a otro. Si quieres quitarlo todo directamente, pues le das atrás y fuera. Mientras otra vez. Aquí puedes hacer cuatro. Por ejemplo. Ahí tienes cuatro. Y te contenerás al botón del centro y se te van guardando. Si no te gusta, a la X, descartar, fuera. Y más tenemos. El de medio medio. Y te haces la otra foto a ver. Tienes esta opción también. Que me encanta. Esto puedes poner a juguetear todo lo que tú quieras. ¿Qué más tienes por aquí? Mi diseño. Y esta que es la cuadriculada de muchas fotos. No las voy a hacer todas porque es una locura. Pero bueno, aquí puedes jugar hasta con los filtros. Fíjate. La primera foto la puedes hacer con este filtro. Uy, con los ojos cerrados. Va, paso a editarlo. Lo dejo así. Aquí lo puedes hacer con este otro filtro. Uy, qué rosa todo. Aquí abajo te puedes poner unas cerditas. ¿Qué más tenemos? Mira este en blanco y negro. ¿Qué hay aquí? Y bueno, terminas así más o menos con todos. ¿Qué más hay? A ver este. Este miedo me da. No, no pasa nada. Uy, este. Y mira. Y esto puede ser tranquilamente otra historia. Si te gusta, le das aquí y ahora también puedes volver a ponerle texto, puedes ponerle stickers, puedes dibujar encima. Puedes hacerlo más grande o más pequeño. Haciendo los deditos en pinza, yo utilizo los dos pulgares en este caso. Cojo el pulgar y con los dos pulgares directamente voy cambiando la foto, la imagen. Y una vez que tengas tu historia preparada, le das a siguiente, compartir, listo. Y ya se comparte la siguiente historia. Vamos a ver qué más tenemos en historias. ¿Qué más puedes hacer con las historias? La siguiente función que vamos a ver es la de la cámara dual. Vamos a darle. Mira. ¿Ves lo que hay delante? ¿Y lo que hay detrás? Mira. Puedes grabar delante y detrás. Todo lo que hay. Todo lo que ocurre por aquí. Mira. Cámara, los focos, el ordenador. Y puedes grabar así. Si le damos a grabar, fíjate, aprietas el botón y ya se queda grabando el vídeo. Lo mantienes apretado mientras estás grabando. Cuando ya has terminado de grabar, sueltas. Fíjate, aprietas el botón y aquí se queda. Le voy a quitar el sonido para que no suene raro. El sonido se lo quitas apretando aquí arriba. Y ya no tienes sonido. También puedes volver a meterle stickers, todo lo que a ti te dé la gana para que quede más entretenido. Texto, lo que tú consideres, enlaces, encuestas. Para meter, mira, una encuesta te la voy a enseñar ya directamente aquí. Por ejemplo, ¿sueles grabarte así? ¿Qué respuesta podemos poner? Sí, no. Le damos a listo. Colocas la encuesta donde tú quieras. La puedes hacer más grande, más pequeña, girarla. Le puedes cambiar también los colores aquí arriba. Y ya está, nuestra historia está lista. Le das a siguiente, le das a compartir, le das a listo. Y esto es más o menos en definitiva lo que podemos hacer directamente desde Instagram con nuestras historias. Si te fijas, nos vamos a historias. Y todo lo que aparece aquí ya lo hemos hecho. Mira, en el botón crear hay algo que no te enseñé. Pero en el botón crear puedes elegir crear directamente la historia como te dije. O también puedes ir atrás. Y puedes, por ejemplo, felicitarle el cumpleaños a alguien. Si aquí, por ejemplo, yo pongo a hola Diana Marín. A ver si sale. Mira, sale aquí. Hola Diana Marín. Si yo ya tuviese historias donde he etiquetado a hola Diana Marín, directamente me crearía como una historia con todos los momentos que hemos compartido juntos. Entonces, podrías felicitarle el cumpleaños a esa persona especial para ti o para tu negocio. Imagínate que es un cliente o algo. Pues puedes felicitarle el cumpleaños directamente así. Y si lo has ido etiquetando en historias, aparecerán todas las historias etiquetadas. ¿Qué más podemos hacer desde el botón crear? Podemos hacerlo a través de GIFs aquí abajo. Puedes seleccionar, por ejemplo, vamos a ver, Happy. Me gusta Happy, no sé, estoy yo happy. Este, seleccionas este y puedes aquí, por ejemplo, escribir algo. Un texto de... Estoy súper contenta con la vida. El siguiente botón es el de plantillas. Esto, si vas pinchando, te van saliendo diferentes plantillas. Lo malo de las plantillas es que de momento están todas en inglés, no en español. O sea, por ejemplo, puedes decir, estoy viendo un show y algo de streaming. Seleccionas aquí el botón del centro y directamente tendrías que etiquetar a la persona o lo que estéis viendo y colocarlo ahí en el centro. Por ejemplo, estoy escuchando esta música. Pues aquí tendrías que buscar la música, ponerlo... La verdad es que es un poco rollo la plantilla. No está muy bien pensado y sobre todo para los hispanohablantes. La parte de hacer una pregunta está muy bien, sobre todo para la parte de interacción con la audiencia. Aquí puedes poner, por ejemplo, pedir a la gente que te haga una pregunta o hacerles tú una pregunta a ellos y que ellos te respondan dentro de la cajita. Aquí, esta es la notificación que es genial cuando quieres hacer directos, anunciar que vas a hacer este directo y poner, por ejemplo, directo, marca, personal, tips. Y pongo aquí ahora. Selecciono, por ejemplo, no va a ser todo el día, entonces le quito aquí abajo porque va a ser a una hora concreta. Por ejemplo, el 12 de junio a las... 13 horas. Le doy aquí arriba el check y se queda guardado. Y puedo compartir con mi audiencia para que ellos sepan que yo en ese día, a esa hora, voy a hacer un directo y le den a la notificación para que cuando tú empiezas el directo, Instagram les avise de que tú vas a empezar el directo y que ellos asistan a tu directo. Así que eso está genial utilizarlo. Vamos atrás. Más o menos, esto es lo básico de las historias. Luego, por ejemplo, hay muchísimas virguerías que se pueden hacer con las historias, pero de momento no quiero saturarte con mucho más. Lo ideal sería que vayas haciendo y vayas investigando por tu cuenta, pasito a pasito, porque la gente que es muy creativa, con un punto y una coma, te hace media historia de diseño. Pero esto ya es para la gente mucho más avanzada. Vamos a nosotros empezar pasito a pasito. Y ahora te voy a enseñar cómo crear tus historias destacadas una vez que has decidido qué quieres que se quede para siempre en tu muro y quieres dejarlo destacado. Te recuerdo que las historias destacadas son esas bolitas que salían en la cuenta de la Diana Marín. Vamos a verlas para recordártelas. Estas bolitas que salen por aquí, estas son las historias destacadas. Y ahora te voy a enseñar cómo puedes crear tú tus propias historias destacadas. Lo primero, le vas a dar al más de nuevo y te van a salir las historias que has publicado en el día de hoy, las que siguen vigentes en sus 24 horas. ¿Recuerdas que te dije que las historias desaparecen a las 24 horas? Pues eso. Imagínate que queremos destacar la historia esta. Vale. La seleccionamos. Le damos a siguiente. Y ahora nos pide que le pongamos nombre. Pues vamos a poner que es, por ejemplo, el apartado de Sobre mí. Aquí ahora tienes la opción de poner directamente una portada o si no, puedes ponerlo después. Si quieres poner la portada ahora, le das a Editar portada y automáticamente te pilla la primera historia que has cogido. Pero si tú quieres poner la portada desde el carrete, te vienes aquí al lado, a este iconito, y puedes seleccionar una foto de portada. Recuerda que siempre pones los dedos en pinza y puedes ir modificando el tamaño de la foto que quieres que tenga la portada. Una vez que la has elegido, le das a Siguiente, le damos a Listo, revisamos el nombre, y Listo. Ahora no vamos a hacer esto, esto es de más avanzados, por eso lo quito. Puedes crear tus historias destacadas, puedes hacerlas Reels. Pero como todavía no hemos visto esto, nos lo saltamos. Y aquí ya tienes, fíjate, tu primera historia destacada. Eso ya se queda para siempre en tu perfil. Así puedes ir creando diferente tipo de historias destacadas. Y con esto nos despedimos hoy. Has aprendido a crear tus primeras historias, has aprendido a destacar tus primeras historias, y además a crear sus portadas. Así que ahora ponte a jugar, a investigar, ponte a crear. Bueno, deja tu mente volar y crea todo lo que se te ocurra ahora mismo. Ya verás que conforme vas a ir haciendo cositas, vas a ir pillándole más y más y más el truco a las historias, y vas a poder explotar tu creatividad. Además tienes miles de tutoriales que te van a ir dando ideas de cómo poder mejorar y crear y hacer historias mucho más divertidas y entretenidas. Así que no te preocupes por eso, que no te vas a quedar sin creatividad en ningún momento. Información hay muchísima. Ahora simplemente empieza a pillarle el truquito, pasito a paso, a cómo funciona todo y a cada botón. Y nosotros nos vemos en la próxima clase. ¡Chao, chao!